¿Qué pasa con Rusia y Ucrania? 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 ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Rusia y Ucrania? 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 Si alguien acompaña a Zelensky y la estupidad está pidiendo el uso de armas nucleares tácticas contra Rusia, ahí sí vamos a poder ver cómo va a ser Rusia quien haga algo con las armas tácticas nucleares y con todo el acompañamiento de la cúpula militar porque ellos no van a soportar la amenaza de que el otro lo haga primero. Pero, fíjate, es una cosa tan sencilla como ese mismo sentimiento nacionalista en el cual se vieron involucrados los argentinos cuando les quemaron las marvinas. Aquello tiene una razón de ser, tiene una razón de ímpetu nacional, de respuesta. Lo mismo existe acá. Si tú me dices, tú te voy a atacar con armas tácticas nucleares, ah, yo también tengo armas tácticas nucleares o voy a usarlas primero. Y después si eso va aumentando y llegamos a doctrina más, bueno, tú fuiste el que empezaste, yo no. Ese tipo de lógica tiene una respuesta de cohesión nacionalista. No se puede creer, quien esté planteando, que el hecho del aumento de la guerra deshace el proceso de cohesión o conexión entre el hecho militar y el líder del país que está manejando la situación de guerra. La gente no quiere entender que este proceso de la anexión de las repúblicas que acaba de entrar por el esquema de los referéndum, estos amañados que se usaron y todo este tipo de cosas, en realidad hay muchos rusos que se sienten identificados y lo ven positivos. En realidad muchísimos dicen que es bueno porque estamos viendo a lo que somos nosotros, a lo que era la madre Rusia. Son realidades históricas que hay que tener en cuenta. Occidente nos ofrece una gran cantidad de cosas publicitariamente a nivel mediático que son realidades de Rusia, pero no nos estamos dando la otra realidad de lo que se está viviendo. Hay otra realidad con la cual lamentablemente para Occidente, para la vida en libertad también existe, que tanto Putin como lo que está haciendo Putin cuenta con apoyo grande de mucha sociedad rusa que ve el restablecimiento al punto que para ellos son correctos. Crimea para ellos es de ellos, para ellos Ucrania completa es de ellos. Entonces tomar esta porción es algo que muchos ven muy muy bien. Eso no llega a Occidente, ese mensaje no cubre aquí nuestros espacios, pero es una realidad también. Sí, claro. Bueno, en realidad este mundo está cada vez más convulsionado, cada vez la gente piensa menos, cada vez le hacen más caso a un papá que los gobierna con rigor y no entienden, no escuchan, no les importa que es lo más terrible. Se ha entregado todo, se ha perdido todo. Por eso el problema es, piensa en amor propio, piensa en tu país, piensa en tu familia, piensa en tu sociedad, piensa en tu formación. Es siempre la solución sencilla para poder recuperar todo lo perdido en todos los sentidos.